Una persona estuvo en Shabbat en Colombo y él quería un poquito pasear todos los conjuntos ahí se tenía el rugo dentro salió con un amigo de él para pasear afuera del conjunto ahí en un campo él salió cuando está caminando, ¿qué vio que tiene adentro de la bolsa? olvidó un sidur chiquito ahorita está caminando al campo es Karmelit a conjunto este Shuta Yajit ¿qué puede hacer? pecado grave como este de sacar del Shuta Yajit a Karmelit es pecado de la banal pero fuerte ¿qué encontró? encontró ahí uno un lugar que tiene menos de cuatro por cuatro este menos vamos a decir una piedra tiene más de tres sepachos de menos de cuatro por cuatro o este es el Comptúr el Comptúr puede ponerlo y no hay ningún pecado ¿tiene razón o no tiene razón? uno puede contestar esta pregunta para mí esta misma no menos es difícil yo voy a explicar el asunto más la respuesta es así no es MAKOMPETUR ¿por qué no? porque está en Karmelit MAKOMPETUR está en Shuta Yajit considerada MAKOMPETUR el Comptúr cuando está en Karmelit el Comptúr el Comptúr el Comptúr el Comptúr Entonces las cuentas con un resultado de la arombada, le cuadrado de la aromada, puede traveler la carrera de la mesa. Ciudad, antes del intervalo el de los abuelos, el lugar en el de los abuelos? En el lugar en el de los abuelos. En el lugar en la carmelette no considera el lugar en la carmelette. Entonces el 1 de el es carmelite. Por qué no diga que ya no te ha dado la arombada, de la visión. Hoy no te ha dado la aromada. y 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